Valentes hombres de la tierra que defienden tus derechos a vivir en ellas y buscar la dignidad que corresponde a tu estirpe de ascendencia heredando la gallardía, la fuerza y entereza que usas en tu defensa por los valores que prodiga tu raza y tu etnia ¿Cómo no defender tu justa lucha y gritar junto contigo? Devuélvanle a mi pueblo, mamuche sus tierras y que se vayan de ellas la soberbia del terrateniente, usurpador que vino a esclavizarte en una maldita miseria los hombres de la tierra seguirán combatiendo por ellas ¿Por qué les pertenecen de sus ancestros por herencia? Dejenlos tranquilos, devuélvanle sus tierras Dejen que las siembren, que tengan sus cosechas con libertad, trabajo y la justa lucha les dan fuerza Por la dignidad pisoteada por los terratenientes invasores que llegaron a destruir sus tradiciones y quitarles todo lo que les pertenecía Los combatientes mapuches no cederán posiciones para que les entreguen sus tierras a ellos o a sus asistencias Devuélvanle a mi pueblo, mamuche sus tierras que se vayan de ellas la soberbia del terrateniente usurpador que vino a esclavizarte en una maldita miseria que se proclame por todo el país que le devuelvan las tierras a mi pueblo, mamuche que sigue luchando por ellas que son la herencia dejada por sus ancestrales ascendencias Dejen los que cultiven el grano de maíz en tribu y las verduras y frutas para que se haga la paz después de un acto de justicia que se haga la paz 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 Devuélvanle a mi pueblo, mamuche sus tierras que se vayan de ellas la soberbia del terrateniente usurpador que vino a esclavizarte en una maldita miseria usurpador que vino a esclavizarte en una maldita miseria Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah